¿Qué mensaje lleva a los soledeños sobre la inseguridad de muchos municipios? El número de inseguridad, si bien es cierto que sigue siendo igual de grave, no se ha incrementado durante los últimos meses de manera importante como ocurrió en la actualidad anterior, pero eso no quiere decir que estemos bien bajo ninguna circunstancia, hay que trabajar arduamente en este tema de la inseguridad, hay que llevar programas sociales a los barrios más desfavorecidos, hay que llegar a las comunidades más vulnerables de nuestro ente territorial, porque por encima de incrementar el número de policías en Soledad, que es importante hacerlo, está el incremento en la inversión en los barrios más vulnerables de nuestra ciudad. En eso estamos trabajando nosotros y en eso concentramos nosotros a partir del momento en que llevamos a la alcaldía todos y cada uno de nuestros esfuerzos, por eso nuestro lema y nuestro plan de desarrollo se denomina un gran pacto social por Soledad en nuestra administración, el tema social tiene una relevancia importantísima y en eso estamos nosotros total y absolutamente comprometidos. ¿De la resocialización de la pandilla, de los jóvenes que están en la pandilla enfrentándose entre sí, también tienen opciones para la resocialización de ellos? Por supuesto, existe un programa importante liderado por nuestro secretario de gobierno, por nuestro secretario de gestión social encaminado a ese tema en particular, resocialización de aquellos jóvenes que por cualquier circunstancia de la vida cayeron y hoy hacen parte de algún tipo de bandas o de pandillas. Estos temas los estamos adelantando a través de esta secretaría y no vamos nosotros a evitar ningún tipo de esfuerzo en estas materias. Hay que invitar a los jóvenes, hay que promover el tema educativo en nuestra gente joven para que miren otras opciones y aporten cosas importantes a sus familias, a sus núcleos familiares, a la sociedad en general. Alcalde, hablando de inversión, una sola pregunta. Hay un emplestito que está pidiendo el Consejo de Soledad por 87 mil millones de pesos. ¿Para qué son esos emplestitos y en qué se va a ejecutar si se aprueba? Bueno, ya eso ya nos lo aprobó el Consejo Municipal de Soledad, un poco de endeudamiento por 85 mil millones de pesos. ¿Para qué los necesitamos? Aunque municipios como Soledad, que son municipios pobres, como la gran mayoría de municipios del Departamento del Atlántico y de la zona norte de Colombia, y como la gran mayoría de municipios del país, necesitan dos fuentes de financiación si se quieren acometer obras verdaderamente importantes. Uno, emplestitos, acudir a la banca. Y dos, el tema del apoyo con financiación por parte del Estado-Nación o del Estado-Departamento. En este caso, nosotros acudimos al Consejo. Agradezco inmensamente al Consejo Municipal de Soledad, quien ya nos aprobó a nosotros la gestión de estos primeros 85 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para construir parques, para construir canchas deportivas y para construir vías a lo largo y ancho de los cerca de 240 barrios por los que hoy cuenta nuestro ente territorial. Precisamente hoy comenzamos la socialización de los primeros parques que se van a construir a lo largo y ancho de nuestro territorio. Hoy estaremos en horas de la noche en el barrio La Honga del municipio de Soledad, dándole a conocer a la ciudadanía, a los residentes del sector, cuáles son los diseños preliminares que tenemos con respecto al parque y a la cancha de este sector del municipio de Soledad. Estos diseños van a estar abiertos a cualquier tipo de recomendación y sugerencia con el objetivo de enriquecerlos. Nosotros vamos a contemplar los diseños definitivos teniendo en cuenta la opinión de las personas que residen en el sector que se va a intervenir y en los sectores aledaños a ese lugar que se va a intervenir. Así que hoy comenzamos por la Honga. La semana siguiente vamos a estar en Los Cedros, vamos a estar en Villa María, vamos a estar en Cruz de Mayo, vamos a estar en el barrio La María. Y así sucesivamente en distintos sectores del municipio de Soledad, porque aspiramos a que estas obras comiencen a ejecutarse a la mayor brevedad posible.